... Iniciamos un nuevo bloque, el micro de salud, con el doctor Daniel Bulhugasich. Vamos a hablar un poco de la importancia de la utilización del casco en consonancia con el inicio de lo que es la campaña de la red de prevención de accidentes de tránsito que está realizando en los establecimientos escolares. ¿Cómo va, doctor? Gusto de saludarlo y recibirlo un nuevo miércoles. Igualmente para mí, Cristian. Sí, ayer ha empezado la campaña de concientización en las escuelas, sobre todo para controlar todo lo que es infracciones de tránsito, estacionamientos en doble fila, gente que no use casco cuando llevan chicos en las motos. Es decir, por ahora no va a haber sanciones, simplemente va a estar gente de la red junto con la gente de tránsito de la municipalidad. Simplemente haciendo las advertencias. Y enlazado con esto, yo quería mostrar un par de cositas. Nosotros de hace mucho tiempo, con una colega mía, la doctora Manarino, que trabaja en el hospital de emergencias, viene trabajando en el manejo de lesiones tardías de los accidentes de motos. Tenemos un par de notitas que vamos a mostrar en un minutito. Yo los quiero poner en situación. Estos son casos de chicos jóvenes que no usaban casco, que tuvieron un accidente de tránsito. Cuando tienen un accidente de tránsito y no tienen casco, la lesión más importante está a nivel cerebral. Y son pacientes que están en coma mucho tiempo. Algunos sobreviven, algunos fallecen en el mismo momento del accidente o posterior al accidente. Pero de los que sobreviven, muchos quedan con secuelas que la gente desconoce. Y ustedes van a ver, cuando veamos el video, primero que tiene una tracheostomía y ya hace mucho tiempo el accidente. Y segundo que tiene algunos trastornos para recordar perfectamente cuál es la fecha del accidente. Y hay algunos datos que son de color y que ya los vamos a charlar después. ¿Podemos pasar el primero dato, por favor? Hola, Leandro. Hola. ¿Cómo te va? Contanos qué te pasó. Yo tuve un accidente en moto. Iba para... Camino a mi casa y no llevo el casco puesto. ¿Cuándo fue eso, Leandro? El 25 de octubre del 2011. ¿Y hoy cuándo? ¿Qué fecha es? Hoy no me acuerdo. Nada, no. 7 de mayo del 2013. O sea que ¿cuánto tiempo hace? Hace un año y... Y casi... 5 o 6 meses. Ajá. Decinos, ¿qué te golpeaste sobre todo? Tengo fractura de cráneo, de tabique, del codo este, del codo por llevar el casco y del tobillo derecho. Bien. ¿Cuántas operaciones tuviste? Dos. ¿Te acordás cuánto tiempo estuviste en terapia? Si estuviste inconsciente. Estuve en terapia... 21 días. Después de esos 21 días me pasaron a la sala y... Después esperé, esperé, esperé hasta que el 24 de noviembre me dieron el alta. El 22 de noviembre me dieron el alta a los neurocirucanos y el 24 de noviembre, un día antes de mi cumpleaños, me dieron el alta a los neumonólogos. Ok. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Por qué venís acá? Porque me agarró al principio bronquitis y empieza a alargar el coagulito de sangre y está preocupado por eso a decir algo por el tema de la tránea. No sé que todavía no tenés resuelto tu problema. No. ¿Algún comentario respecto a la moto que quieras hacer? Y que se ponga en casco, que estén atentos a todo y que anden despacio. Bueno, muchas gracias. Nada, nada. Bueno... Consecuencias de lo que significa un accidente de moto a una velocidad considerable y sin la utilización del casco. Sí, y muchas cosas para comentar sobre este relato en primera persona. Primero pasó un año y medio y todavía no está completamente recuperado. Segundo, vos ves que tiene una especie de amnesia del momento en el que está y demás. Tercero, el casco no se lleva en el codo. En un momento dice, tengo fractura del codo por llevar el casco. En realidad, lleva el casco en el codo. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Y fíjate que no solamente que no le sirvió para nada, sino que además le fracturó el codo. Son muchas cosas a rescatar. Y fíjate que al final, el mismo que es una víctima de todo esto, recomienda que si van a andar usen el casco. Y todos dicen, tenemos varios de estos que lo vamos a ir pasando en el transcurso del año, y muchos dicen si tienen que andar en moto, porque en realidad hasta ponen en duda la necesidad o no de andar en moto. Pero si tienen que andar, usen casco. Y además, sean prudentes. Tenemos un testimonio de una mamá, que es muy breve, y que yo quiero que vean esto. Y ahora vamos a hacer un pequeño comentario. ¿Podemos ir con el segundo, Tato, por favor? Y otros que son rojos, y aparte venía colizado, chico, todo. Así que... ¿Qué va a ser? Pero bueno, no tenía casco. Y no hay excusa. ¿Qué secuelas tuvo, señora? ¿Qué no tuvo? Nació de nuevo. Todo tuvo. Realmente tuvo todo. La verdad que uno cuando pasa por eso se da cuenta. Si no es pero, más o menos. Así que... ¿Cruzón rojo? No, mirá cómo es la situación. Es una mamá de un chico que cruzó en moto normal, y lo atropella un auto donde el que manejaba el auto venía alcoholizado y cruzó el semáforo en rojo. O sea que su hijo no era culpable ni responsable. Pero fíjate varias cosas. Primero, que cuando uno anda en moto, no solamente depende de sí mismo, sino de todas las otras cosas que están circulando. Segundo, la madre cuando termina dice, pero no llevaba casco y no hay excusa. La madre del accidentado que no tenía la culpa. Y fíjate qué buena reflexión. Porque si hubiera tenido casco, seguramente no le hubiera pasado nada. Entonces, a la gente que anda en moto, sepan que tienen que cuidarse a sí mismos. Sepan que tienen que cuidarse de los demás. Y sepan que hay gente que depende de ellos. Si son papás, por favor, no lleven chicos en la moto. No hay casco para chicos en la moto. Los chicos no se pueden agarrar de los padres y no se puede llevar criaturas en moto. Yo entiendo que hay una necesidad de llevar a los chicos a la escuela. Pero no pueden ir a tres en la moto. No pueden ir menores en la moto. No pueden ir menores en la moto. No pueden ir menores en la moto, desgraciadamente. Y yo creo que tenemos que empezar por respetar estas pequeñas cosas. Y esto que traje simplemente son testimonios en primera persona para que lo podamos ver desde otro punto de vista. Bueno, así que, doctor, de alguna manera puntualizando este tema que está en consonancia con lo que está realizando la red de prevención de accidentes de tránsito. Estamos en el inicio del camino. El camino es largo, es duro, es complejo. Hay que educar a la gente. Pero confiamos en que vamos a tener resultados con el transcurso del tiempo. ¿Algo más, doctor? Nada más por el momento. Buena semana, doctor. Lo esperamos el miércoles próximo. Muchas gracias. 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 Gracias.